al final de los 90 minutos con este triunfo en casa, en el debut del Sport Huancayo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que practicamos este partido desde hace un mes, que comenzó la pretemporada, y bueno, decidimos jugarlo así, tener personalidad al jugar, y la verdad que nos salió muy bien el partido. Durante la semana previa al partido, el profesor realizó varios 11, practicó varios 11, incluso había mucha disposición en los laterales, movimientos. ¿Tu participación hoy sorprendió con este gol? Sí, la verdad que todos estamos preparados para jugar los 11, los 18 y lo que quedan afuera. Creo que estamos preparados para jugar, para estar dentro del campo, y creo que se nos dio hoy día. Cuéntame un poco, ¿cómo recibiste el balón en el área? ¿Qué decidiste en ese momento? ¿Fueron instantes y viste el arco, un espacio ahí por el palo izquierdo del arquero? Sí, siempre me junto con Yuya, nos juntamos justo ahí en ese momento, comenzamos a tocar y decidí colocarlo en un ángulo que en la altura corre mucho el balón. ¿Cuánto ayuda para terminar este triunfo para el debut del 2022? Sí, la verdad que el año pasado fue un año para el olvido para nosotros, este año comenzamos con el pie derecho y ganando un gran equipo que es el Fuerte y Cristal. Lito Pérez, gracias. Muchas gracias a ustedes. Canal exclusivo de Movistar TV